¡Suscríbete! Vengo a contestarle en Puerto Rico, para los que me ven de otros países, Puerto Rico no es la excepción de que nosotros tenemos una basura de gobierno, es una porquería de gobierno, que no sirve para nada, que todo el tiempo va a los medios de comunicaciones a tratar de justificar su mediocridad, lo mierda que son, así de sencillo. Y hoy le tengo un mensaje a Carmelo Ríos que se atrevió a mencionar, bueno mencionó mi nombre, no solo mi nombre, otros nombres de otras figuras importantes de aquí de PR, de Puerto Rico, que nos importan los puertorriqueños. Y parece que voy a tener que hacer tipos de videos como este constantemente para hacer tipos de tutorial para que la gente logre entender, por lo menos yo voy a hablar por mí, yo no voy a hablar ni por Bad Bunny ni por Residente, yo hablo por mí. Yo hablo por mí. Yo hablo por mí porque yo no hablo con Bad Bunny todos los días, yo no hablo con Residente todos los días. Yo no sé cuál es su pensamiento, obviamente me lo puedo imaginar. Así que el representante es el representante de Carmelo Ríos, ¿verdad? Sí, el representante de Carmelo Ríos, del partido nuevo progresista. Se fue al programa Jugando Pelotadura ayer a hablar de esto, lo entrevistaron, y les voy a poner en breve el clipsito. Senador, es senador, es lo mismo, la misma mierda, no sé nada. Senador, representante, pues al final del día no importa, trabaja en el gobierno, la gente pues votó por él. Cuando tú ves este tipo de personas, tú sabes, en la legislatura, siendo representantes, siendo senadores, es bien complicado, porque todavía aquí en Puerto Rico hay mucha gente que no logra entender que estos son unos tipos que no sirven para nada y siguen votando por los mismos mojones, pero nada, eso es otro tema. Con ellos tenemos que bregar, lamentablemente, pero aquí hay una democracia y aquí cada cuatro años pues se vota y pues la gente vota, pero esa es la verdad. Dicho eso, antes de ir con Carmelo Ríos y el clip, quiero invitarte al juego del cabrón. Mira esto. El juego del cabrón es una parodia que, por cierto, que por cierto, Corillo, que por cierto, obviamente es una parodia del juego del calamar, de Squid Game, de la serie de Netflix, y es una obra de teatro, una comedia, bien boricua, que vamos a estar en septiembre, desde septiembre en Villacete de Caguas, que se abre la quinta función, boletos a la venta en molusco.com, y hablamos de todo esto, o sea, criollizamos cabronamente lo que es la serie, la ponemos bien nuestra, el juego del cabrón, es como un juego y toda la cosa, pero bien criollo, bien boricua, y obviamente metemos los temas de política, metemos los temas de los artistas, metemos todo un elenco cabronsísimo, lo estás viendo en pantalla, el elenco cabrón que tenemos, Ali Warrington, Alejandro Gil, Danilo Buchan, Carlos Vega, Norwin Fragoso, Jason Calderón, Naime Calzada, Robert Fantacuca, Chumín, que es un chino que vive aquí en PR, que lo cogimos también para que metan con nosotros, y este servidor en Molusco, así que desde septiembre en Bellas Artes de Caguas, los boletos están a la venta en molusco.com, para la quinta función, están a la venta en molusco.com, desde septiembre, Bellas Artes, aquí en Caguas, Puerto Rico, ¿ok? Bueno, dicho eso, voy con el clipsito de este papichi, se llama Carmelo Ríos, senador Carmelo Ríos. ¿Qué pasó ayer en el programa Jugando Pelotadora? Por Tele 11 adelante. ¿Hay tiempo? Sí. Que el gobernador le tiene miedo a Barbón y a Calle 13 y su poderle convocatoria. Bueno, primero que... No es Calle 13 ya, yo creo que hay Calle 13 ya, esto murió hace tiempo, ya Calle 13 no es Calle 13, y cada vez que yo escucho a gente diciéndole Calle 13, solamente demuestra lo atrás que están y lo quedado que están, señores residentes, residentes ya no está dentro del grupo Calle 13, que era un grupo, o sea, se separó de su brother, y ahora, pues nada, ambos están separados haciendo música, ahora es residentes, ¿ok? Dicho eso, pues volvemos para atrás. Mucha gente siempre, ah, que si Calle 13 es residentes, volvemos, seguimos. Si su poderle convocatoria. Bueno, primero que... Eso sumado a lo que plantea el representante Márquez, es lo que hace cambiar la postura. La agenda de Calle 13, que no iba aquí, y de Bad Bunny, todo el mundo lo sabe, no es una que es para mejorar el sistema de ley. Y yo no voy a defender al residente aquí, pero lo he dicho en entrevistas anteriores ya conmigo, que él paga contribuciones aquí, que él tiene residencia aquí, y que muchos, bueno, al igual que Ricky Martin y otros artistas, pasan mucho tiempo en Puerto Rico, gran parte también del año, pues también, pues, se van a su residencia fuera, ¿no? Yo no, gente, pues, no sé sus finanzas y toda la cosa, pero lo digo porque lo han dicho en entrevistas conmigo. No es que me consta en el sentido de que me escriben, mira, molo esto, sino es que me lo han dicho porque yo se los he preguntado a todos en entrevistas, y otros en otras entrevistas también lo han dicho. Así que lo digo porque, obviamente, el representante, como es una marioneta, perdón, el senador, es una marioneta y se va, obviamente, a un programa. Ya tú vas viendo por dónde este papi Chivas, ya tú estás viendo por dónde esta sabandija va. Esta sabandija de senador ya va buscando la manera de minimizar los problemas que existen en Puerto Rico, pues, con personalismo. Y ya tú ves el highlight que él tira, este papi Chivas. O sea, él tira que no vive aquí. Y él ha dicho en otras entrevistas que en muchos meses del año él está aquí en Puerto Rico. Ah, que tú y yo no nos enteremos. ¿Por qué no lo tiene que decir? Porque es que, por eso imagínate, son artistas. Y, pues, se mantienen, y más residentes, que le importa un carajo a las redes sociales en muchos aspectos. Y, pues, se pasa relax haciendo su música por allá. Es el hermano que le corre las redes, que también lo ha hecho infinidad de veces. Así que, nada, seguimos. Y de Bad Bunny, este, todo el mundo lo sabe. No es una que es para mejorar el sistema eléctrico. Es una de movimiento de izquierda, que se está dando por toda Latinoamérica, que se está dando en varias partes del mundo, y que ellos quieren replicarlo en Puerto Rico para derrocar gobiernos que son electos democráticamente. Esa es la verdad. A alguna gente le dolerá. Pero Bad Bunny ha propuesto alguna enmienda al contrato. El morusco. Lo más seguro ni se lo han leído. Vamos a empezar por ahí. Jennifer. No, no, desde el caso de Jennifer. Jennifer, podemos discutir eso también porque no... Ya me voy a ir reaccionando poco a poco porque es que esto, esto... Yo ayer he visto este clip varias veces. Y por lo regular yo estos clips los veo en el momento cuando estoy grabando para encabronarme de verdad y justamente lo que siento en el momento dispararlo por este micrófono. Pero es que esto me encojona tanto a niveles que siento que es como... La sensación que tengo, la misma sensación que sentí ayer cuando vi este clip por primera vez de enojo, de molestia, de impotencia y de la misma politiquería barata que existe desde que yo soy muy niño y fui creciendo hacia mi adolescencia y luego me convertí en adulto. Es la misma. Lo único que los personajes cambian, ¿entiendes? Los personajes cambian. Otros políticos que murieron que también decían la misma estupidez a través de los programas de televisión y a través de los programas de radio. La misma mierda, la misma mierda, la misma mierda. Dame ahí para atrás para volver a escuchar a este cabrón. Me tiene encojonado ya. Estamos en varias partes del mundo y que ellos quieren replicarlo en Puerto Rico para derrocar al gobierno. Vamos a empezar con los movimientos de izquierda. Vamos a empezar con los movimientos de izquierda que me tienen bien encabronado. Estos tipos utilizan los movimientos de izquierda y el miedo de la izquierda siempre metiendo el tema de Venezuela y Cuba. Háblame de República Dominicana, cabrón. Háblame de República Dominicana que nos come el culo. ¿Qué es República Dominicana? Una república. Es una república. Y le va cabrón en turismo, vete a la capital, vean cómo van creciendo. ¿Aquí hay pobreza? Claro que sí, pero también aquí hay pobreza. No me hablen de los movimientos de izquierda, hermano. No me le trates de tratar de coger y dormir a la gente de nuevo porque eso es lo que ustedes hacen. Ustedes le meten el miedo a la gente para que la gente siga haciéndole coro con sus horribles decisiones. No se trata de un movimiento de izquierda. Lo he dicho 20 veces. Se trata de buena gobernanza. Se los he dicho 20 veces. Y te lo digo a ti, Carmelo Río, y se lo digo a cualquier cabrón que se vaya a un programa de televisión o a un programa de radio porque es que así hay que hablar. ¿Cómo tú te vas a un programa de televisión? A la vez de movimientos de izquierda. Ah, que residente independentista. Así es lo dicho públicamente. ¿Qué vas a poner independentista? Yo no sé. Él no ha dicho públicamente cuál es, ¿sabes dónde eres? ¿De dónde eres? ¿De derecha, de izquierda, de centro? No. Ah, que sus acciones posiblemente es de izquierda. Bueno, yo lo que estoy viendo es que un tipo que sus acciones son de buena gobernanza, de calidad de vida, que no logramos entender. Yo voy a hablar por mí porque mencionaste mi nombre en este programa. Voy a hablar por mí. ¿Cómo puñeta? Tú me dices a mí. ¿Cómo tú eres tan cabrón? Y tú me dices a mí que yo tengo que también hacer tu fucking trabajo. ¿Que yo lea qué? El contrato de Luma. ¿Que yo lea qué? Que te sugiere enmienda. O sea, que también te tengo que hacer tu trabajo. No te conformas nada más con tus 572 asesores. También tú le pides al residente, a Bad Bunny, el molusco, que lea el contrato de Luma y que recomiende enmiendas e ideas para mejorarlo. A la verdad que hay que ser bien charlatán. A la verdad que hay que ser bien charlatán. Le meten el miedo rápido con los movimientos de izquierda. República Dominicana es una república capitalista. Y que sí tiene muchas cosas que mejorar. Y la pongo de ejemplo porque eso es nuestra isla vecina. Y le va cabrón en muchos aspectos. Y nosotros, con todos los recursos que tenemos, siendo una fucking colonia en el 2022, que recibimos un montón de fondos de federales. Aquí hay pobreza con cojones. La salud, una mierda. Seguridad, un asco como tú. El agua, aumentando con cojones y la calidad, peor que nunca. Y la luz, un mojón como tú. Vamos a seguir escuchando. Porque es que esto me encabrona. ...elector democráticamente. Esa es la verdad. A alguna gente le dolerá, pero Bad Bunny ha propuesto alguna enmienda al contrato. El morusco. Lo más seguro ni se lo han leído. Vamos a empezar por ahí. Jennifer González. En el caso de Jennifer González, como es una de sus partidos, como es una de sus partidos, mira cómo cambia. Señores, póngale esto a la doñita, póngale esto a su abuelo, a su abuela, a su mamá, a su papá. Mira cómo este caballero cambia su wave con Jennifer González. Mira cómo él cambia rápido. Como es PNP, que es de las del. No, no, es que esto es distinto con Jennifer González. ¡No! Si ella pidió también, ella está pidiendo también que haya una, o sea, que haya mejor servicio de luz. Está reclamándole a Luma como el pueblo. Le está reclamando a Luma como el pueblo. ¿Cómo que con ella es distinto? Y conmigo es diferente. Y con Resident es diferente. Y con Bad Bunny es diferente. Tú me quieres explicar a mí cómo conmigo es distinto y con Jennifer González es distinto, o sea, es diferente. No, porque ella es de las tuyas, porque tú no te quieres calentar, porque aunque tú eres Team Pierluisi, sabes que ella lo va a retar en unas primarias, ella le va a comer el culo a Pierluisi y tú te vas a querer montar ahí, porque así son ustedes, a chupar de la teta del gobierno. De la teta del gobierno. Sigo escuchando, miren cómo él cambia, miren cómo él cambia. No, 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 con Jennifer González es diferente. Esto está bien cabrón, esto está bien cabrón. De Carmelo Río, eh, wow. Y el pana le dice, el pana le dice, pero Jennifer es de izquierda, Jennifer no es de izquierda, pero Jennifer no es de izquierda, habla de, a mí me encantó la respuesta de este, ¿cómo se llama él? Luis Raúl, Luis Raúl, te la tengo que dar, me gusta tu boinita, por cierto, seguimos, adelante. La otra, pero es que estamos hablando de todo lo que están haciendo la denuncia, pero estamos hablando de los artistas. Y Ferdinand, bien chévere también, ¿verdad? Pero estamos hablando de todo el mundo de los que están en contra de Luma. Entonces, obviamente lo arrinconaron a Carmelo Río en esta entrevista, claro que sí, porque con Jennifer González es distinto y conmigo es diferente, o sea, con nosotros sí, pero con Jennifer González no, ay, lo podemos discutir, o sea, como cambia el tema, vamos a seguir con Bad Bunny, Resident y con el Molusco y con todos los artistas, que al final del día, puñeta, mano, no se trata de Molusco y Resident y Bad Bunny, se trata del país, puñeta, se trata del país, se trata de Puerto Rico, de tener calidad de vida. Nosotros días Lee Washington dijo algo en el programa que tengo que repetirlo, obviamente darle el quote, la calidad de vida, la calidad de vida no tiene ideología, la calidad de vida no tiene ideología, no la tiene. Y yo lo he dicho 20 veces y no me canso de repetirlo para que lo logre entender. A mí me importa un culo quien sea el que me vaya a dar calidad de vida, a mí y a mi gente, a Puerto Rico. Y usted podrá estar encojonado y encojonado conmigo todo el tiempo por cosas que digo, por cosas que hago, como yo me muevo en los medios y posiblemente hasta tenga razón en muchas de las cosas que tú te molestes conmigo. Y sí, lo podemos discutir cuando tú quieras. Pero ¿sabes qué? Lo que tú y yo tenemos afinidad es que a mí me importa un culo realmente quien me administre después que me administre bien a mí y a mi gente, a mi gente y a mí. O sea, que nosotros realmente vayamos a un hospital y no tenga que esperar cuatro horas y que hayan médicos y que hayan especialistas y que de repente no se me vaya la luz tanto tiempo y que el agua tenga mejor calidad y que la educación esté a otro nivel, que las escuelas estén cabrones, en óptimas condiciones y bla, 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 bla. Pero en este mierdero que tenemos, cada vez que yo veo un tipo parándose frente a un programa de televisión defendiendo lo que hoy tenemos, porque cuando tú te paras frente a un programa de televisión canto de cabrón, tú estás defendiendo lo que hoy tenemos y lo que hoy tenemos es mierda, es mierda, o es bueno, es bueno cabrón, es bueno lo que tenemos, ¿cómo tú lo defiendes? por tus intereses, hermano, porque detrás de Luma hay 500 cabilderos ganando un billete hijo de la gran puta, de la teta, de nuestro gobierno, de nuestro dinero, porque el dinero federal que llega aquí es de la gente, este es el único país que le llega dinero federal y tiene que pedir una extensión de tiempo para poder utilizarlos, para la gente de otros países, mira la vergüenza que es nuestro país y lo voy a poner en ridículo, Colombia, España, México, RD, mira esta mierda, mira que mierda son nuestros políticos aquí en PR, en el huracán María en el 2017, que ocurrió un huracán en Puerto Rico para los que no sabían, que nos destruyó, nos destruyó cabronamente, y la infraestructura ya estaba jodida y la hizo en pedazos más todavía, el gobierno federal y FEMA aprobaron una cantidad de dinero increíble para arreglar la infraestructura, casas, carreteras, diferentes lugares, escuelas, bla, 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 van cinco años del huracán María, los otros días salió una noticia que el gobierno estaba pidiendo una extensión de tiempo para poder utilizar los fondos que ellos le dieron del huracán María porque todavía no los habían puesto a correr, o sea, estos tipos no saben ni poner a correr el dinero que les dan, mira que mierda son y tú no quieres que yo me encojone y tú no quieres que Vapori te mande fuego a un concierto y que incite a que vayamos a la calle a marchar y tú no quieres que Residente lo haga y que Canigarcía lo haga, es que no se trata de los artistas canto de cabrón, se trata de que somos puertorriqueños y como puertorriqueños queremos lo mejor para los puertorriqueños, Vapori es millonario mamabicho, Residente es millonario, todos tienen chavos, no necesitan meterse en esto, lo único que nos mueve a nosotros es que nuestros vecinos que son los puertorriqueños tengan mejor calidad de vida porque nos duelen en el puto corazón cada vez que uno lee comentarios de gente se me fue la luz, perdí mi aire acondicionado, perdí mi nevera y no tengo como reponer la nevera, Molu, Molu, aquí tengo a mi mamá que tiene 80 años, está en el hospital, se fue la luz y las máquinas no sirven y aquí tengo a las enfermeras ahí a manos dándole aire, y tú tienes un programa de televisión Carmelo Ríos ¿hacer qué? ¿a defender un contrato de mierda? ¿en serio? de los artistas la motivación de hecho el representante de Memo que yo escuché la entrevista y hablé con él hasta hace 10 minutos atrás él no está pidiendo la cancelación como se está diciendo por ahí pero los artistas que tú tienes ahí esos tres artistas ¿qué han propuesto para mejorar? ¿tienen alguna enmienda? ¿se ha leído el contrato? ¿no? ¿tienen otra? ¡cabrón! ¡Ese no es mi trabajo! ¡Es el tuyo, pendejo! ¡Es el tuyo! ¡No es mío! Lo único que yo sé actualmente es que desde que está Luma mi factura de luz es más cara y el servicio es más mierda eso es lo que yo sé porque yo vivo aquí en Puerto Rico, cabrón yo vivo en PR y aquí quiero morir ¡puñeta! yo vivo en PR y aquí quiero morir y la calidad de Luma es una mierda le dieron las riendas de la Autoridad de Energía Eléctrica le dieron el poder le dieron una compañía que corriera la Autoridad de Energía Eléctrica una compañía que no sabe lo que hace un cojonar de millones de dólares botado y perdido porque aquí todos los días la calidad de vida es peor y la energía eléctrica es peor y pararse frente a un micrófono y decir que es que antes no terminó esos dos días Fermín de las alianzas público-privadas que me tuvo que meter yo en un programa de radio de Rubén Sánchez como puñeta tú te paras frente a un micrófono a decir que la luz siempre ha salido igual lo único es que ahora tiene más visibilidad pero eso es mentira pero como defendemos eso es mentira eso no es verdad eso no es verdad como defendemos el contrato de Luma y volvemos se supone que la compañía Luma sea para ver una mejoría lleva un año aquí aquí estamos peor ese es el problema mira mano aquí de repente hubiera venido una compañía si Luma hubiera arrancado oye y nosotros ahí están las grabaciones nosotros empezamos a darle break a Luma en el programa de radio vamos a darle break señores que trabajen vamos a darle break que trabajen vamos a darle break que trabajen papi lo que pasa es que cogieron un tendido eléctrico hecho mierda porque también eso es otra el tendido eléctrico es una mierda y yo lo puedo admitir no tengo ningún tipo de problema admitirlo pero es peor o sea tú le diste tú le diste a una compañía que no sabe una puñeta lo que hace que corra la luz en Puerto Rico si mañana Luma lo empezaba a hacer cabrón este video no existiera es que a mí no me importa yo creo que quiero que Puerto Rico corra privado no que corra yo creo que Puerto Rico corra que los puertorriqueños estén bien que mi gente esté bien eso es lo que yo quiero pero no rápido uno levanta la voz y dice que somos de izquierda uno levanta la voz y dice lo que queremos que somos los revoltosos los separatistas mamate un bicho mamate un bicho con tu mierda de comentario que es lo único que tiene para poder defenderse mamense un bicho a todos los que digan eso se le pueden mamar un bicho eso mucho tiempo no hablaba tanto malo pero parece que tengo que hablar así porque es que me encanta yo no puedo señores no puedo bregar no puedo bregar uno todos los días está en el feed cabrón yo todos los días estoy en el programa de radio y aunque yo realmente haga contenido de música urbana ahora yo no me enajeno de mi gente yo no me enajeno de mi país mira donde yo estoy yo tengo una entrevista que me está esperando hace rato en el estudio yo estoy aquí grabando esta mierda ¿por qué? porque este tipo me tiene bien cabronado yo quiero que Puerto Rico esté cabrón porque no podemos gritar en una canción Puerto Rico está cabrón y no está cabrón nada ¿qué está cabrón de Puerto Rico? nuestra gente ¿qué está cabrón de Puerto Rico? nuestras playas ¿qué está cabrón de Puerto Rico? todo este flow que ta 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 ¿pero qué mierda de Puerto Rico? con estos pendejos oyendo un programa de televisión hablar la verdadera mierda y ser un montón de mentiras y decir que los tipos que realmente quieren mejor calidad de Puerto Rico somos unos revoltosos somos de izquierda y separatistas tú es un bicho lo que tienes que hacer me tienes bien cabronado dale vaya que es mover su agenda derecho tienen dentro de la democracia expresando la frustración que siente tiene este pana que está hablando también aquí este es otro representante un senador creo que alguien me diga el nombre aquí en producción ahí, 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 ahí todo el pueblo de Puerto Rico así que es simplemente amplificando esa molestia esa incomodidad insatisfacción ¿quién es este? es Betito Márquez ¿quién? Benito Márquez Betito Márquez Senador del Movimiento Victoria Ciudadana Victoria Ciudadana estoy 100% de acuerdo con este pana esa es la que hay y entendió entendió entiende lo que te estoy diciendo entendió esa molestia esa incomodidad insatisfacción con este contrato la propuesta nos toca presentarla a nosotros gracias, gracias gracias qué bueno que te lo clavaste en Televisión Nacional qué bueno que te lo clavaste en Televisión Nacional porque eso es obvio eso es obvio es obvio que me lo río o a ti no se te va la luz puñeta no se te va la luz tú amas vivir en la mierda del país que vivimos hoy dime tú amas vivir en la mierda del país que tenemos hoy cómo te hace sentir cada vez que ves un vídeo cuando yo lo sumo en plataforma del hospital es sin luz dime bien hay que tener una cara de lechuga bien cabrona para tú sentarte y defender esto simplemente por un contrato que lo hizo tu gobierno y por eso lo defiende porque estoy seguro que si los populares o Victoria Ciudadana o el PIC fueran los que estuvieran en el poder y hubieran sido los que hubieran firmado el contrato de Luma doy mi culo doy todo doy todo una apuesta la que tú quieras doy todo Carmelo Ríos hoy escuchen esto mira cómo mira cómo cambia mira cómo esto cambia mira cómo la línea editorial cambia mira cómo cambia hoy este contrato de Luma lo hubiera firmado Victoria Ciudadana el PIB los populares otro o sea otro partido que no hubiera sido el de él lo que él estuviera diciendo en ese programa era todo lo contrario este contrato es una porquería no sirve para nada para aquí y para allá esto hay que cancelarlo lo que pasa es que el gobernador lo está defendiendo bla 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 porque se para ahí con esa cara de lechuga defender esta mierda de Luma porque se para ahí a defender la mierda de Luma los cabrones administradores esos de Luma desde el presidente el cabrón ese que lo que hace es tratar mal a los puertorriqueños cada vez que hace una conferencia por cierto solicitar una conferencia hay una conferencia de prensa hoy a la unipico de la tarde de Luma volvemos hay una conferencia de prensa de unipico de Luma no sepa que puñeta tratar de es para tratar de bajarle el fuego porque mañana jueves hay una desde las 5 de la tarde hay una manifestación frente a Fortaleza nerviosa no y todos los que van payasos son los revoltosos no cabrón todos los que van payasos son los que se le va la luz todos los días los que pierden en seres los que la vida cada día es peor la calidad de vida cada día es peor y que se jartaron puñeta están hartos los PNP los populares los independentistas victoria ciudadana el puertorriqueño per se está jarto estás harto y lo peor del caso es que tenemos los recursos económicos para estar a otro nivel pero tú no lo logras entender cuando logras entender que ustedes como administradores no sirven pero para nada el gobernador pide 4 años más váyanse al carajo váyanse al carajo aquí el problema es ríos es el siguiente ustedes contratan una compañía para que mejore todo el sistema de energía eléctrica y hoy tenemos un sistema de energía eléctrica peor y nos cuesta millones y millones de dólares el pueblo de Puerto Rico esa es la molestia tú no eres bruto tú eres inteligente lo que pasa es que dentro de tu posición es lo que te toca hacer porque eres un monigote te mueve eres un monigote te mueve entiende existe ese cuenta solo caballo tenemos todos los recursos estos tipos son unas mierdas de administradores no sirven para nada unas porquerías si suena fuerte pero son unas porquerías cuando tú tienes billones de dólares para tirar a la calle para que se para apoderamos no y estos tipos van ahora ni que porlando escuchen esta es la nueva van porlando a buscar gente que quiera venir a Puerto Rico nuevamente a vivir para la construcción porque no hay mano de obra en Puerto Rico porque todo el mundo se ha ido ¿tú crees que alguien va a venir para acá? a bajar su calidad de vida el chiste se cuenta solo pa la verdadera resistencia es solo que todos los días dicen no papi yo me quedo aquí yo me muero en Puerto Rico esa es la verdadera resistencia tenemos tenemos una calidad de vida de mierda y lo que duele y lo repito 20 veces entiendan tenemos los recursos económicos estos tipos no lo saben administrar no saben mover el dinero que existe para que tengamos mejor calidad de vida mejor infraestructura mejor seguridad mejor salud mejor educación mejor energía eléctrica mejor agua todo mejor estos tipos no saben hacer nada y se llama un programa de televisión atacar a los artistas que quieren lo mejor para su gente y lo peor del caso es que hay gente dos o tres que le hacen coro son arrodillados los famosos botutos arrodillados da mucha mucha pena da mucha pena mucha a mi es complicado es bien complicado pero lo que no es complicado es siempre refrescar mente a par de gente legisladores Carmelo Río y Luis Junior Pérez dan donativos para allegados de sus contratistas es bueno siempre recordarlo la gente que investiga a Carmelo Río por donativos políticos a cambio de contrato de empresa es bueno recordar recordar es vivir FB investiga Carmelo Río por donativos políticos a cambio de favores de empresa recordar es vivir Carmelo Río recordar es vivir PNP reactiva a sus comunicadores o sea reactiva a sus fotutos para defender su gobierno de mierda para hacer coro porque la oposición es muy fuerte y la oposición no son ni los populares que son otras mierdas más va a empezar por ahí la oposición no de los populares que son otros gobiernos que nos ha llevado al fracaso y a la mierda más grande la oposición es la gente común y corriente que no está afiliada a ningún partido uno que otro sí pero yo no estoy afiliada a ningún partido me importa un carajo he dicho 20 veces yo puedo vivir en un estado yo puedo vivir en una república como yo puedo vivir en lo que vivimos hoy que más mierda de lo que se vive hoy no se puede vivir yo puedo vivir en lo que sea gobiérname bien y yo estoy bien buena gobernanza that's it buena gobernanza buena gobernanza buena administración buen manejo de fondos de dinero que yo veo a los niños ready la educación en óptimas condiciones la salud cabrón todo corriendo pues el dinero está pongan a correr esa pendeja chévere moluco lengua en el culo vamos para adelante seguimos trabajando no pero eso no ocurre no es lo que ocurre ¿qué ocurre esto? en el perro activo a sus comunicadores a defender su mierda estos son los tipos que nosotros tenemos aquí las mierdas que tú también si votas por ellos pues eres parte del problema mi vida voy a votar yo por estos cabrones si llegué a votar en el momento dado en mi juventud normal no crees se lee se instruye y cuando tú crees se lee te instruyes te das cuenta que tanto estos dos partidos no es la opción para Puerto Rico pero cuando no se lee no se instruye y se vota simplemente por fanatismo y porque lo entendemos que las elecciones son como los deportes y lo llevamos como si fuera que se yo un mundial no papi no no es un mundial nos jugamos la vida en cada elección estos tipos nos saquean todo el tiempo en nuestras narices te saquean PNP popular independentista no afiliado nos saquean nos roban lo nuestro quieren regalar la isla esa es la verdad y no va a pasar siempre cuenten con mis medios para todo y yo admito que soy un tipo lleno de errores que no siempre van a estar de acuerdo conmigo con mis posturas y que no siempre van a estar de acuerdo con las dinámicas que yo haga pero lo que nos une es una sola cosa amamos Puerto Rico y nos une bien cabrón que nuestra gente esté bien y odio bien cabrón y detesto bien cabrón las mentiras de estos políticos y ver como ellos se enriquecen y nuestra gente todos los días se empobrecen todos los días más y más eso está cabrón y eso no lo podemos permitir te agrade yo o no te agrade yo no lo podemos permitir que me lo río no seas charlatán no seas charlatán el concierto de Radio Carreón estuvo bien cabrón hablamos de Radio Carreón de Radio Carreón de Radio Carreón